Bueno, aquí estoy otra vez con Gabriel y Gabriela. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Trabajando sin nada, empezando apenas el día. ¿Pero ni un dólar siquiera? Nada. No vamos a mostrar la cantidad. Porque un dólar es suficiente, pero ahí no va un dólar ahorita. Ajá, un millón de gracias. No, tú a mí me tienes que pagar con un... Uy, qué rico. Qué bella esta coñita. Qué bella, Dios mío. Bueno, bien. Un millón de gracias y que Dios se lo multiplique por lo que está haciendo por nosotros y por nuestros hermanos y yo. Amén. Amén. Que me cuidan, ¿ok? Gracias, Dios. Y tú a la escuela. ¿Qué grado estás? ¿A qué grado vas? A cuatro, pasé uno por dos. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Cuatro por cuatro? Ocho. ¡Ay! Ahí, raspada. Cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Y vos, hasta qué grado estudiaste? ¿Hasta sexto? Hasta sexto. ¿Hasta sexto? ¿Hasta sexto? Bueno. Esta, esta, esta... Este video lo está viendo el gobernador. A lo mejor el alcalde también. Y figuras de arriba también. Yo no sé. Ojalá los ayuden, ¿ok? Amén. Te quiero, Maric. Y veis, si... No, no, no. Es una grosería. No, mentira, mentira. Te quiero. Chao. Chao. Chao.